Muy buenas gatetes, soy Ki, seguimos en Lara Crohn, nos habíamos quedado en esta cornisa porque dentro está Lara, Jacob y Ana que nos había traicionado, está con la trinidad buscando lo de la fuente de juventud esa, ah no mira Jacob está ahí, ahora está hablando con Constantine Entonces hay buenas noticias, reconocimiento de los exploradores, los lugareños tienen un poblado, al otro lado de la montaña, pronto tendrás tu momento, los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración ¿Qué te ha pasado? ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica, Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que? Vaya, vaya, pues he quedado mucho, ha dado a la croft, engañado a un palo de todo Te lo prometo, todo esto merecerá la pena, con la fuente divina, vivirás Con la fuente divina Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado Vaya Se va bajando mucho la voz Ya ha bajado la voz del vídeo, no sé por qué Ah, vale Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine Constantine, te buscan en las celdas de detención Estamos juntos en esto, hermana, recuérdalo Ah, vale, que es su hermana Uy, esto se pone todavía más interesante Pues os voy a matar a todos Espero que Lara mate a los dos ¿Qué estás haciendo? Espero, espero, espero que los mate ¿Qué miras, Lara? Bueno, son mapas Mapas La humanidad será juzgada Y los infieles se tornarán ceniza y erradicada Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán Y recibirán la vida eterna Tócatela Es que están, están, ¿qué es eso? Tienen la vida eterna Vete, te encontraré Crean que el padre lo sabía Que Lara lo sabía donde estaba Tienen que estar por aquí Crean que se me está despejada Estás alerta Sí, por aquí Vale, vamos A ver Vale, necesito una forma de salir de aquí Sí ¿Qué has metido tú y Chivita? Tenemos que encontrarla Vale A ver, Larita, Larita, Larita ¿Dónde vamos? Opa Seguramente me tenga que cargar unos cuatro Te esperaré allí Voy para allá Qué bien Avise luchando a veces a la Trinidad Para llegar a la vieja estación Mierda Tengo que salir de aquí Vale, nos llevamos el mapa Se hace raro entrar de nuevo en acción Vale Vamos, vamos, vamos Perfecto A ver, Larita ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Qué es esto? Vale Esto tiene pinta de ser un puzzle Un parche militar Para los soldados de la Trinidad Aparte del diseño No hay texto identificativo Vale Es una Trinidad Como el LOL A ver Uy Eso tiene pinta de De que se va a electrificar uno Venga ¿Qué lees? Cuentas Vale, damos cuentas Pero no Nada Para nada Vamos a engancharlo Creo que tenemos que engancharlo De algún sitio Ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Le damos la arboleta Sabía yo Que faltaba Ya lo tenemos Ahora creo que tenemos que correr Como suelte Esto se va De rama Esto va por tiempo Uy, 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 uy A ver Voy a soltarlo Ah, pues no Venga Vamos a tirarnos al agua No Sí O qué hacemos El agua Vámonos por el agua Sí, ya no Se puede No nos va a despegar Ya Pensaba Pensaba que iba a ser de tiempo Venga Está mirando mucho Lara a la derecha Pasa algo Le dejo algo No Uy, tío este Quita, coño Que me dejes Vas a morir Vas a morir Uy No me deja matarle a él Ahí Bien Gil de asalto Le pego un tiro Al A ver Voy a pegarme un tiro A ver No No me deja No, no, no Vámonos 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 Uff Este se va a poner muy feo Me largo ¿Vas a morir? Ay, madre No es buena la primera Sí, no Porque muchas veces me sale rojo Y blanco Y blanco Una florecita Tengo que curarme Con despedida Uy Hay uno Ahí Ahí Joder A la cabeza Parece que le he hecho más A ver Ahí Ahí es que está Por favor Vale Voy a recoger las balas Voy a recoger las balas Voy a matarte Joder Buena Buenísima Bájaro de un tiro Bien Bájaro de un tiro Bájaro de un tiro Bájaro de un tiro Bruto Venga Ahí Están Tienes Tienes Muy gratuito Ah Puedo Ver Que no Ha caído muy bien Ha caído muy bien Joder Joder hermano Tengo munición ahí Espera que a la derecha Muerto Vale Cogemos la munición Que está por ahí En el suelo No puedo Ah no Que son latas Que se va a quedar munición No Pensaba que era munición Porque Bueno la lata Me ha salido ahora Vale ¿Qué es eso verde? Ah No No lo hacemos Ahora Perfecto Más cosas Vale A ver ¿Dónde va Molarita? Está aquí Molarita ¿Dónde está Jacob? Ten cuidado Están por todas partes Ya me lo doy cuenta Ahí está A por él Maldita Mierda Nada Están pegando A gafo Estoy aquí muerta Es frío Hay una hoguera Una hoguera No puedo hacer nada ¿No? Sí Vale Por primera vez en semanas Las cosas se están aclarando ¿En serio te vas a poner a hablar Con el otro? Está ahí en peligro Los soviéticos También vinieron a buscarlo A ver A atacar esquivar A Diana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Vería también a papá Tengo que seguir adelante Encontrar a Jacob Y unirme a su gente Si puedo demostrar mi valía Ante ellos Quizá me cuenten más cosas Sobre este lugar Qué frío tiene Lara Vale Cubierta de cañón Cargador ampliado Colata Tal Me está Un poco la explicación De cómo es Difícil de asalto Vale Venga Vámonos 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 Voy a ayudar a este pobre hombre O no Que a lo mejor es malo Creo que ahí arriba hay uno Arriba hay uno Y abajo también Arriba Arriba Estoy Haciendo daño Hijo de su madre Entrado Aquí Y otra arriba Vale Tengo dos Por lo menos veo dos Ahí Y el otro Le he perdido Ve como un kamikaze Lo mismo Me mata Arriba Arriba A poco A poco A poco A poco Se han muerto Joder Se hace Oh no Uuuu Se puede salir Toco raro Joder Joder Pero Tenga Tenga De blanco Vale Ahora Parece ser Que me tiene que estar pegando Para que este tío Me ponga rojo Ahí No Tengo flechas Lo mismo A ver A ver A ver A ver Dios muérete A lo mejor hay que acercar Hay que acercar A ver Mira como sale ahí Ale Es que no podía De alguna manera Me está pegando ¿Qué me está pegando? Uuuh Que daño Que daño Dios mío Bueno Parece que no Tengo que Ponerme primero En cubierto Recuperación rápida Muere Capronazo Me está haciendo mucho daño ¿Qué más? Vaya No me jodas Con equipo Con equipo Que me va a joder Mucho Tiene que entrar En esto No me jodas Ahora Ahí Me están pegando Por todas partes Dios mío Me están pegando Por todas partes Ay 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 Madre Que me matan ¿Qué es esto? Bukage ¿Qué? ¿Me quedo sin balas? Madre mía Por favor Tengo que repartir las balas Por favor No No habían salido dos Estás sola Joder Muevete Y date prisa Eran tres Ok Luego aparecieron más Venga Tengo cuidado con las balas Tengo cuidado con las balas Ay Joder Ahora Joder Hijo de puta ¿En serio? Te quedas sin balas Tío Ya lo sé Pero no sé Mira como no lo empiezas a hacer Con un arco Esto es un complicadete ¿Vale? Date prisa Sí Date prisa A ver A poco a poco A to uno Me refuerzo un poco Me cago en la leche Pero muérete Que vengan ellos De uno en uno Despacito Eh chicos Despacito Joder Es que me está haciendo Mucho daño A ver A ver Me voy a quedar aquí Eh Eh Podemos hacer ¿Qué? Joder Lo que me está costando Distraer con objetos Coño Distraer Si ya saben Donde estoy A ver Estos no se mueran En la primera Joder Tengo que curar Hacer flechas Coger mucha munición Estos tíos no se mueran En la primera Ahí Quedé con las ganas Un tiro No yo tampoco sé Cómo se cambia Espera Déjame mirar Que quería cambiar Armas Pero no sé Cómo hacerlo Bueno Luego en un descanso Eso lo Lo miro Porque si no Cuando acabe Cuando acabe el vídeo Está cuidada ¿Dónde va? ¿Esta gente? Creo que estoy cerca De la estación de tren ¿Que estás allí? Ah Jacob no dice nada Qué mal rollo A ver Exploro X No me hace nada Completa Ah vale Tengo todo completo Vale Tengo que hacer cositas Una insignia de rango Dentro de una orden Otra vez Las insignias Y todo eso A ver Voy a subir ahí A mi derecha Nada A ver Oro De oro ¿No? De color azul Una peluche Ahí va Que lo mata Lo mata Ah Toma Por culo Pero qué raro Aquí se ha cargado Creía que te había perdido ¿Quién era ese? Para que lo matara Gracias por sacarme de allí Espero que este tío es malo Salgamos de aquí Me ha matado a ese tío Y me ha matado ¿Ves? Corre Corre Lara Corre 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 Oh Oh Ay 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 Estamos rodeados Estamos rodeados Estamos rodeados Oh Ya me tiraron Venga Eso es Eso es Nada sobrevive a las aguas géridas ya tenemos que nadar, corre, corre, corre con la vera, más rápido venga, venga, no se diga a Lara vamos, vamos, vamos perfecto, ay no, perfecto, no se fue que había llegado sigue Lara, sigue, sigue, sigue sigue, sigue no me jodas que no he llegado ¿no he llegado? ah, vale estamos en suspense ven, Larita respira, respira joder vale, Gatete, lo vamos a dejar aquí en muy buen momento en el vídeo una vez que no ahí va corre ¿cómo lo voy a dejar aquí? Dios mío, yo no puedo estoy corriendo vale, entiendo que hay que saltar Está pesata, señalando. Corre, corre, corre. Salta. ¡Ay, no! ¡Me se enganchó! Hay que engancharse. Me han matado. Había que engancharse. No se han enganchado. ¿Por qué coño no se han enganchado? ¿Se han saltado? ¿Se salió de esta? Salará. ¿Se salió de esta? ¿Se salió de esta? ¿Esto no hay que pensárselo? ¿Se salió de esta? Ahí. Muy bien. Así. ¿Se salió de esta? ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? ¡Con la barra! ¿Qué es la barra? Con tanto lío y... Tanto... ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Ya! ¡Vamos, corre, ya! ¡Vamos, Lara! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Y ahora es todo recto! ¡Muy, me muevo! ¡Corre! ¡Ahora mismo! ¡Ai! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala, tanto! ¡Venga ya! ¿En serio? Joder, esto La primera no veo que se pueda hacer Vale, bien Cojones A ver, si te salta Si te suelta, vale Pero no puedes soltar y saltar O sea, soltar y saltar No puedo Bien, ¿no? Cuidarme, ¿no? De nada Ahora Correr, correr, correr Correr hacia delante Correr hacia delante Correr hacia delante Otra vez al agua ¿Para qué estás pesado? Si luego llenas el agua Chiquilla Ay, madre Ay, madre Ay, le mao Ay, ay, le mao ¿Sigues trabajando? ¿Sigues trabajando? Ay, ay ¿Qué es cuando le ven muerto? ¿O qué? Vale, acabamos de ver al padre Con un arma Joder Buena forma de despertar Venga, tranquila Bébetelo Te ayudará Te ayudará Bueno, pues mira Tío, no se ha Podrías haberme dejado en el río Vaya Se ha ayudado Sí, yo te había dejado Eh, me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar Que yo no lo hice? Ay, por Dios ¿Y qué es lo que te hacía arriesgar tanto Como para venir aquí? La fuente divina Fuente divina Sé lo que estás buscando No me digas Sé lo que estás buscando Pero si yo no sabes ¿Por mi padre? Cuando era pequeña Solo estábamos Mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años Estaba Obsesionado Con mitos Sobre la inmortalidad Fíjate Por supuesto Nadie le creía Nadie le creía Normal Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Que pareció que Pareció un suicidio Por lo menos Aceptado Pero Ocurrió Algo más Y fui testigo De algo Que creía Imposible Lo cambió Todo Me di cuenta De que mi padre Tenía razón Murió Solo Y acabado Pero murió Por algo Murió por algo Entonces ¿Crees que la fuente divina Es real? Sinceramente No lo sé Pero si hay No hay dudas Algo de verdad Debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer Un cambio Para el mundo No es algo Que deba estar oculto Un cambio No siempre Es mejor Querrías que La Trinidad Tuviera el secreto De la inmortalidad Claro que no Claro que no Madre mía Entonces te pediré Que no abandones Tu búsqueda Sino que cambies Tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente A Constantin Y la Trinidad Sí Y después de eso Espera Por nada Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo Que has hecho Lo correcto No No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres O no quieres Lucharé contigo Contra la Trinidad Pero mi objetivo No va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías Como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas Jacob Necesito entender Te marchas Te marchas ¿Él? El Dab Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo Por la vieja niña Me corre Anda Descansa Volveré pronto Vale Pues no Vamos a descansar No te preocupes Y este se pira Ok Bueno Déjate Sí Ahora sí Lo vamos a dejar aquí Es un buen lugar ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ay Es muy buen lugar Vale Pues a ver ¿Qué pasa? Porque nos han mandado Algunas minas Regimen de región Muestra una lista De todas las jurisdicciones Magicianes Ya tal Vale Bueno Hájate test Lo dicho Hasta la próxima Adiós